¡Hola, babies! ¿Cómo estáis? ¿Qué vídeo traigo hoy? Hoy traigo un vídeo que me gusta mucho que ya había algunas chicas que lo hacen pero la verdad es que hace mucho tiempo desde que comencé a hacer vídeos que ella tenía ganas de hacerlo entonces me he decidido, no sé, no es de maquillaje es sobre mis 10 bolsos favoritos o bueno, que uso y que son los que más me gustan he conseguido reunir 10 más o menos que he estado usando últimamente porque tampoco quería sacar bolsos antiguos de esos que tengo ya en el... a ver, ¿cómo se llama esto? a ver, tengo un montón de bolsos pero bueno, estos que os voy a enseñar ahora son los que más estoy usando últimamente son los que tengo, vamos, de invierno y también de verano algunos los guardo de una temporada a otra porque, claro, ahora os enseñaré por qué entonces, son 10 hay algunos de invierno y otros de verano bueno, llevaba tiempo pensando si hacerlo o no hacerlo al final me he decidido porque me gustan mucho quiero que veáis mis bolsos, no sé, es una... por el bolso también se conoce a una mujer por el maquillaje, por el bolso, por los zapatos bueno, por muchas cosas entonces vamos a pasar al número 1 este es uno de Primark que son de estos que son tipo Chanel que estuve usando mucho este invierno pasado a principios de invierno ese sí, muy sencillín con su premallerita bueno, estos son de los de Primark limitación Chanel aquí ya se me ha rompido lo tengo ya un poco lo tengo un poco ya arrinconado ¿no? que se llama ¿vale? segundo bolso que he usado mucho este invierno y el pasado también si me lo tengo como un... bueno es este que lo puedo llevar así en bandolera cruzado bueno ya sabéis no tengo espacio por lo tanto tengo que hacerlo así me vais a ver cortada pero bueno va, tiene dos dos compartimentos aquí otro de Luis Vuitton vale no es auténtico vamos, si tuviera yo dinero para comprarlo a Luis Vuitton ni te cuento dónde estaría yo a ver bueno, este de Luis Vuitton que me encanta este es de invierno ¿cuál próximo os voy a enseñar? tengo este este es el número 3 de Carolina Herrera este me encanta es de entretiempo me gusta muchísimo este bolso es así cortín cortito de lasa voy a llevar así es muy fino muy fino muy elegante y me gusta muchísimo se abre aquí bueno esta es una cartera que hace juego con el bolso ¿ves? hace juego estaba dentro de ahí pues fue que lo guardé sin darme cuenta y bueno tiene aquí una cremallera caen poquitas cosas pero pero cabe todo muy bien o sea es muy chiquito y muy apañado me gusta mucho este bolso de Carolina Herrera este más bien también de invierno primavera e invierno este es el número 3 un momento dejo así que coger luego de invierno 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 ya es este de primar también estilo chanel que es así en charol también para llevar sí este es muy mono también es un poco incómodo porque es muy tiene mucha largura aquí entonces las cosas como que se me pierden ¿no? también hay algo dentro mirad es así esto no pertenece al bolso es un neceser de que voy metiendo en los bolsos que uso poco voy metiendo cosas olvidadas ese es un neceser de H&M bueno ya está ese sí tiene una cremallerita aquí para meter un bolsito este es de primar ese es el número 4 ahora el que os voy a enseñar es este blanco este me lo compré en Barcelona en La Maquinista La Maquinista sí me lo compré en Barcelona en una tienda que se llama Jennifer que es una tienda muy chula que venden absolutamente de todo que venden ropa bolsos y se llama Jennifer es así también en este también tengo algo metí en todos los bolsos tengo una cartera aquí tengo esta esta creo que la compré en Madrid en el rastro me gusta mucho esta cartera me gusta mucho es así creo que que es como estilo la marca flamenco o algo así bueno pues este es el bolsito está vacío y este también tiene ahí un corazón se puede llevar así se puede llevar así bueno este es el 1, 2, 3 el número 5 número 6 perdonad el número 6 se lo ha metido en esta bolsa porque lo tengo guardado es de la marca Volum lo tengo guardado porque es de verano y bueno todavía no lo he sacado no lo he usado todavía voy a ponerlo un poco más a ver a ver chicas este es el número 7 creo que sí es el número 7 bueno este lo compré en el corte inglés es del año pasado es súper grande está hecho así como verde kaki con cosas doradas tiene aquí una cremallera esto es de tela y esto es cuero este bolso es uno de mis favoritos porque es súper grande y a mí me gustan los bolsos grandes algunas veces me encantan grandes y otras veces me encanta que sean pequeñitos o sea me gustan los dos tamaños no me gusta el tamaño intermedio o muy pequeños o muy grandes y bueno este es así está lleno de cremalleras por todos lados lo abres y tiene bolsillos un montón de bolsillos que que bueno yo me he pasado horas buscando cosas porque al tener tantos bolsillos no me acuerdo dónde he metido una cosa y me paso media hora buscando entonces bueno el bolso es así es como muy sahariano ¿no? estilo sahariano ok este es volume del corte inglés a ver bueno chicas estos tres últimos que voy a enseñar es de la marca que a mí me pierde es de la marca Toast esa marca a mí me vuelve loca entonces ¿qué pasa? tengo tres nada más son bolsos realmente bonitos todos los modelos que salen me encantan ah no tengo cuatro pero ahora no lo voy a enseñar porque lo tengo en otra habitación bueno sí vale esta marca me pierde no lo puedo evitar ya me regalaron tres bolsos de esta marca y son mis favoritos los tengo como mis mis must no digo que no pasen de moda algunos pasan de moda pero bueno estos que tengo yo pues como que se llevan siempre ¿no? son son estilos muy de llevar en verano y en invierno ¿vale? tengo uno que es de verano porque es blanco y otro que es de invierno bueno os voy a enseñar este que es mi bolso que más uso últimamente es este que es el modelo Chaos que ya sabéis hay uno que es blanco que es este luego está el de color marrón y negro este a mí me chifla este bolso es grande aquí tiene un mogollón de compartimentos para meter el boli el móvil y luego tiene este que se quita con un clip tiene este que se quita este me gusta llevarlo porque cuando vas de compras te cabe de todo ¿no? entonces tiene este bolso es este tiene esta crema llorita ¿ves? así y a los dos últimos que tengo me los regalaron para el día de la madre uno fue es auténtico es de la marca Toast también este es mi bolso que le tengo muchísimo cariño me lo regalaron para el día de la madre y para mí fue una sorpresa total y alucinante es este bolso que es modelo no sé si es modelo Kaos también ¿ves? esto es piel las tachelitas estas pone dos tiene aquí una cremallerita aquí bueno tengo cosas las asas también son de cuero y este es el color marrón que tiene azules azul cielo verde kaki rojo rosa tiene un montón de colores que lo hace en un bolso super ponible y bueno este es el que uso normalmente veis tengo aquí metido la colonia y aquí tengo el color de tous mirad donde lo tengo porque además el color me encanta que me regaló mi amiga neusina neusina un besito y luego mi monedero de H&M y bueno que tiene esta parte de compartimentos que también se puede sacar así y bueno este es mi bolso favorito de tous se puede llevar así colgado en el brazo y luego se puede llevar así también muy bueno y ya por último bueno para terminar os voy a enseñar otro bolso que para mí también es mi favorito y que le tengo muchísimo cariño lo tengo guardadito aquí porque este bolso solamente lo puedo usar en verano por el color es este es un bolso tipo banana como veis no es muy grande es así es también de piel enteramente tiene aquí el logo de tous y eso es un verde almendra el osito también es verde almendra bueno aquí tiene para llevarlo la muñeca porque está chiquitín y lo puedes para abrir la cremallera tienes y bueno aquí lo tengo con sus papelitos de tous para que no coja mala forma como lo guardo y bueno escasamente cabe un móvil tiene de estos dos bolsillitos cabe un móvil y bueno las llaves o lo que usáis vosotras yo como no fumo ni nada pues este es muy chiquitito ya os digo es banana y luego también si abres aquí se puede hacer el asa más larga bueno el asa se puede hacer más larga bueno pues chicas esos son mis bolsos favoritos espero que os haya gustado como veis soy muy sencilla no me complico mucho pero sí que de vez en cuando me gusta tener un bolso pues un poco que se salga de lo normal ¿no? entonces recurro a la marca tous porque me encanta adoro los bolsos de tous entonces este es súper súper mirad hace la forma justo se adapta el bolso se adapta a ti bueno pues espero que os haya gustado os mando un beso muy fuerte comentarme nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? chao 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 chao